Inicia tus mañanas escuchando lo más relevante de la noticia universitaria. Desde el Estudio, un programa para informarte del acontecer universitario en el ámbito internacional, nacional y de la máxima casa de estudios subcaliforniana. Desde el Estudio, vive la noticia universitaria. Ya inicia con Ángeles Lara y Jesús Flores. ¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de su programa Desde el Estudio. Les saluda Jesús Flores desde las cabinas de Radio WAPS, ahora sí que pues para todo Sudcalifornia. Un saludito a las personas que nos están sintonizando esta mañana, ya sea a través de la radio convencional en la 1180 de amplitud modulada o también en radio por internet, radiowaps.mixlr.com. Ahora sí que donde sea que nos estén escuchando, en cualquier ciudad del estado o también pueblo de aquí de Sudcalifornia. Muy buenos días. El día de hoy, bueno, tenemos efemérides como ya es tradición en nuestro programa. Así que, ¿qué les parece si pasamos a esta sección para hablar qué estamos celebrando, qué estamos conmemorando? Hoy, 6 de septiembre. Está sintonizando Desde el Estudio. Llegó el momento de emprender un viaje al pasado y conocer qué pasó un día como hoy. Escucha las efemérides en Desde el Estudio. Hoy, 6 de septiembre, les platicamos, se celebra el día de concienciación sobre el daltonismo. Porque una fecha para el daltonismo es que coincide justamente con el cumpleaños de un hombre que cambió la forma en que vemos el mundo, que fue John Dalton. ¿Quién fue este personaje? Es que, pues, fue justamente quien descubrió el daltonismo. Él nació un 6 de septiembre, pero en 1766. Y fue un científico que en su época hizo este descubrimiento sorprendente que, pues, el daltonismo existía. Como llegó a esta conclusión, como lo descubrió, es que resulta que tanto él como su hermano veían los colores de manera diferente al resto de las personas, al resto del mundo. Dalton pensó que probablemente tenía líquido azul en los ojos y cuando falleció, fíjense esto como un dato también interesante, Cuando él fallece, deja sus ojos a la ciencia para que la humanidad pudiera comprender esta peculiaridad. El daltonismo es también conocido como, pues, o es una deficiencia vaya de la percepción del color. Es un trastorno visual que afecta la capacidad de una persona para distinguir ciertos colores. A menudo se asocia con una dificultad para percibir el rojo y el verde, aunque las variaciones pueden incluir problemas con el color azul y el amarillo. Pues ahí está este día y también hoy 6 de septiembre. Una efeméride importantísima de conservación es que hoy se homenajea a una de las especies de aves más peculiares de nuestro planeta, pues es el Día Mundial de las Aves Playeras. ¿Por qué un día? Para las aves playeras la principal finalidad de la celebración de este día, pues, es promover la investigación y monitoreo de estas especies, así como destacar la importancia de su conservación a nivel mundial. Es preciso, pues, proteger su hábitat y las rutas migratorias de estas aves, debido a que en las últimas décadas, pues, han mermado las poblaciones de aves playeras. De esta manera, se garantiza la preservación de estas distintas especies, que de hecho, en un momentito más, al finalizar esta sección de efemérides, les estaremos presentando una cápsula, bueno, un fragmento de entrevista con el Dr. Víctor Ayala, investigador de aquí de nuestra Casa de Estudios, quien nos va a hablar más sobre las aves playeras. Y también hoy, 6 de septiembre, es el Día de los Trabajadores de la Atención Primaria de Salud, esto en Chile, así que un reconocimiento, pues, por su vocación y servicio. También hoy, 6 de septiembre, se celebra el Día Nacional de las Relaciones Públicas en Argentina, y este día se dedica a reconocer el trabajo de los profesionales de las relaciones públicas en aquel país y a promover la importancia de la comunicación estratégica para el desarrollo de las organizaciones y la sociedad en general. Así que muchas felicidades, pues, a las personas que se dedican también a esta gran, gran labor. Y bueno, nos vamos con efemérides de qué pasó un día como hoy, un 6 de septiembre. En 1943, se funda el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También en 1997, un millón de personas salen a las calles de Londres para acompañar a los funerales de Diana Spencer. Ella fue primera esposa del heredero de la corona británica, Carlos de Gales. Entonces, popularmente, también la conocemos como Lady Di, quien habría muerto, pues, una semana antes en un accidente automovilístico en París. Se calcula que unos 2 millones de espectadores de todo el mundo vieron por televisión los funerales de Lady Di, a los que, pues, asistieron personalidades también de la política, el espectáculo y la moda, destacados personajes, pues, a nivel mundial. También un 6 de septiembre, pero el año 2007, murió Luciano Pavarotti. Él fue un tenor italiano considerado la mayor leyenda de la ópera del siglo pasado, del siglo XX. En 1988, y esto como un dato curioso, la ópera de Berlín lo ovacionaron, pues, por una... Fíjense, lo ovacionaron por una hora siete minutos, logrando un récord jamás visto, y que está registrado incluso en el libro de los récords Guinness. Una hora siete minutos. En 1906, nació Federico Leloir, el fue un destacado investigador especializado en química biológica, que se alzó con el Premio Nobel de la Química, esto en 1970, por sus revolucionarias investigaciones sobre los azúcares nucleótidos. Pues ahí está esta información, algunas fechas, algunos nacimientos, también fallecimientos, que ocurrieron un 6 de septiembre, de personajes que, por supuesto, marcaron la historia de la humanidad. Y bueno, como les comentábamos hace un momento, hoy es el Día Mundial de las Aves Playeras, efeméride importantísima, pues, que tiene como objetivo, le decíamos, destacar la importancia de la conservación de estas especies a nivel mundial. Y por ello, a continuación, escucharemos al Dr. Víctor Ayala, él es profesor aquí en nuestra Casa de Estudios, quien nos estará platicando más sobre las aves playeras. Las aves playeras son un grupo muy, muy particular, que prefiere estar principalmente en la zona intermarial, y que se alimenta preferentemente, o la gran mayoría de ellos, de pequeños invertebrados, ¿no? Que pueden ser crustáceos, bivalvos, este... A diferencia de las aves marinas, que aunque también ocupan a veces el mismo espacio, se alimentan principalmente de otro tipo de recursos alimenticios, como pueden ser pelágicos menores, ¿no? Esa pudiera ser una diferencia. Este, también, bueno, las aves playeras casi siempre las vamos a ver sondeando en el sedimento, buscando su alimento, enterrando el pico en el sedimento, la mayoría de ellas, mientras que otro tipo de aves marinas, pues, buscan sus presas principalmente en cuerpos de agua más abiertos. Las aves playeras son un grupo que se considera un monitor ambiental, como una especie bioindicadora, que nos puede decir cómo se encuentra el ecosistema, y nos puede hablar de la salud del ecosistema. Entonces, de ahí la importancia de llevar a cabo monitoreos que nos permitan evaluar las tendencias de las poblaciones, ¿no? A lo largo del tiempo, y que también nos permitan evaluar cómo... si las abundancias cambian en un sitio, pues, a qué puede ser atribuible. Las aves playeras se enfrentan a un sinfín de amenazas a lo largo de su ruta migratoria, desde destrucción de hábitat o modificación de hábitat, desaparición de humedales, desecación de humedales, porque la mancha urbana va creciendo y le va ganando terreno al mar, o va desapareciendo otro tipo de humedales interiores. Se enfrentan amenazas también antrópicas, como la presencia de perros ferales, la presencia de gatos ferales también en las playas, el turismo no controlado también puede representar una amenaza, obviamente la contaminación también es una amenaza importante dentro del grupo. Otras amenazas ya serían algunas naturales, como por ejemplo, pues, el cambio climático, las aves playeras se consideran como esclavas del nivel de marea y dependen de las zonas intermareales. Los escenarios de cambio climático sugieren que el nivel de marea, que el nivel del mar va a subir, lo que va a provocar que muchas áreas o zonas intermareales desaparezcan o se muevan, y eso pues es una amenaza. Nuestros humedales son tan importantes, nos brindan una gran cantidad de servicios ecosistémicos y muchos de ellos están subvalorados. Y muestra de ello es que muchos humedales estén desapareciendo, se estén desecando, dado que la mancha urbana pues cada vez va creciendo más y se van desecando para poder después construir sobre ellos. Entonces, yo creo que es darles el valor justo que merecen todos los humedales y entender lo importante que son. Y a partir de ello, pues, es que la mayoría de la sociedad se preocupará por cuidarlos. No tirar basura, cuidar todos los desechos que se tiran en la basura y que estos no lleguen al mar. Si vamos a la playa y llevamos a nuestras mascotas, procurar no dejarlas sueltas. Generalmente ves escenas donde perros salen correteando a las aves playeras y las aves playeras pues tienen que estarse cuidando, dejar de alimentarse o dejar de descansar por tener que volar y huir de ese potencial depredador, cuidar a nuestros gatos, no dejarlos salir. Y yo creo que son de las principales acciones que podría hacer la sociedad. Estás sintonizando desde el estudio. Entérate de lo que está pasando en otras latitudes. Traemos las noticias universitarias internacionales más relevantes de las últimas horas. Muy bien, estamos de regreso en este espacio después de escuchar al Dr. Víctor Ayala. Él nos platicaba más acerca de las aves playeras. Él es experto, de hecho, tiene investigaciones en cuanto a este tema. Hoy justamente les decíamos 6 de septiembre pues que es el Día Mundial de las Aves Playeras. Oigan, y por cierto, en el corte platicábamos sobre las grabaciones. Les recordamos que en unos momentitos más estarán iniciando el tercer bloque de graduaciones. Esto en punto de las 9 de la mañana. Se realizarán en el poliforo cultural de aquí de nuestra Casa de Estudios. Pero para las personas que no pudieron asistir y que quieren vivir este momento, ya sea porque se van a graduar familiares o amigos conocidos, les recordamos que la transmisión estará iniciando en unos momentitos más en la página oficial de Facebook de nuestra Casa de Estudios que la encuentran así como Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y bien, pues ahora, dicho esto, nos vamos con información de noticias internacionales en cuanto a universidades. Les platicamos que contaminación y cambio climático afectan comportamiento productivo en peces. Las modificaciones que el cambio climático y la contaminación ocasionan en ríos y otros ecosistemas de agua dulce pueden dificultar la contaminación visual y química entre peces, que es crucial para la elección de pareja, impulsando el apareamiento entre individuos de distintas especies, lo que se conoce como hibridación. Investigadores de la Universidad Concordia de Edmontonesto en Canadá evaluaron las interacciones biológicas, los mecanismos tóxicos y el efecto de estresantes ambientales como lo son la contaminación química y el cambio climático en la alteración de preferencias de pareja y la inducción a la hibridación en peces de agua dulce. Después de su análisis, se alerta que el cambio climático y la contaminación llevan a la reproducción entre peces de diferentes especies. Sin embargo, los autores subrayan que es necesario conocer más sobre estas interacciones para preservar la biodiversidad. En más información, 14 científicos de todo el mundo establecen criterios para la estandarización de los modelos embrionarios basados en células madre. Los fallos en las primeras semanas del desarrollo humano se asocian a bajas tasas de fertilidad y anomalías en los recién nacidos. Sin embargo, estudiar ese periodo de nuestra vida es difícil por razones éticas y técnicas. Los beneficios potenciales de estudiar estos modelos son primordiales ya que pueden recapitular acontecimientos del desarrollo como el patrón de los tejidos y la morfogénesis que pueden estudiarse de otro modo. Por este motivo, les decíamos que 14 expertos en células madre y biologías del desarrollo de todas partes del mundo y liderados por la Universidad de Pompeu Fabra, esto en España, han unido sus esfuerzos para establecer una serie de criterios que permitan estandarizar las normas experimentales y de información para la creación, caracterización y evaluación compartida de modelos de embriones humanos derivados de células madre. En más información, Estudio coloca a la India como principal contaminante de plásticos a nivel mundial. La India es el mayor contaminante por plásticos del mundo, esto según un informe publicado este miércoles por un equipo de investigadores de la Universidad de Leeds, esto en Inglaterra, que subrayan el peligro que implica la incineración irregular de los restos de este material. De acuerdo con la información, se calcula que en 2020 se vertieron al ambiente 52.1 millones de toneladas de plástico, sin embargo, con 9.3 millones de toneladas, es decir, casi una quinta parte del total mundial, India es el mayor contaminante del mundo, según los autores de dicha publicación. Y esta cifra es un reflejo de su importante población, o su sobrepoblado, digamos, y del hecho de que en este país apenas hay un sistema bueno en la recolección de basura. Los desechos que no se recogen son, además, la principal fuente de contaminación plástica en los países del sur, apuntó este estudio publicado en la revista Nature, y el segundo puesto de la calificación lo ocupa Nigeria, con 3.5 millones de toneladas, seguida de Indonesia, con 3.4 millones. Pues ahí está la información. Lamentable, por supuesto, porque sabemos y hemos escuchado muchas veces cómo el plástico contamina y afecta, obviamente, la salud medioambiental, también, por supuesto, la salud de los seres humanos. Y siguiendo con este tema, vamos a escuchar ahora información en voz del doctor Pablo Hernández, justamente sobre qué son los microplásticos, los nanoplásticos, y también cómo afectan estos micro y nanoplásticos. Vamos a escucharlo. Los microplásticos se pueden conocer de dos tipos. Los plásticos que tenemos, que son grandes, medianos, se van rompiendo en el ambiente por acciones físicas, químicas y biológicas. Se van rompiendo, se van degradando y se van formando piezas o fragmentos muy pequeños, por definición, una definición aceptada, es que un microplástico es menor a 5 milímetros. 5 milímetros ya es difícil para la mayoría de las personas verlo, algo muy, muy pequeño, para lo cual requieres un microscopio. Pero hay plásticos que, además de ser degradados, hoy en día son fabricados en ese tamaño tan pequeño. ¿Para qué? Para artefactos como un reloj. Por ejemplo, este reloj que traigo aquí es de plástico y dentro tiene artefactos pequeñitos, menores a 5 milímetros. El teléfono celular también tiene piezas pequeñas que son menores a 5 milímetros, es decir, estamos cargando microplásticos. Si nosotros liberamos o desechamos irresponsablemente esto al ambiente, pues se rompe, se fragmenta y van saliendo esas piezas pequeñas. También, además, se han fabricado piezas muy pequeñas, menores, como decíamos, a 5 milímetros, que son agregados a artefactos o a sustancias que usamos diariamente. Una de ellas son las cremas exfoliantes. Hay algunas cremas exfoliantes que sustituyen los productos naturales por productos de plásticos. Y para hacer la exfoliación son esas piecitas microscópicas que las utilizas, te lavas las manos o te lavas la parte del cuerpo, las desechas y se van al agua. O vamos al mar, vamos a las playas, utilizamos algunos brillitos, como la diamantina, que es muy pequeñita, nos ponemos una crema que brilla, pues se ve muy coqueto, pero el brillito que está ahí, que es de plástico, se libera al ambiente. Entonces, esos son los tipos de plásticos microplásticos. Y bueno, de las cosas que también científicamente se han estado analizando, es que además de estos plásticos que nosotros podemos ver arrastrados por la fuerza del agua, hay estos microplásticos que ya no vemos. También hay hoy en día investigaciones que están buscando los micro y nanoplásticos, incluso los picoplásticos que están en el ambiente y que nosotros, a los que nosotros estamos expuestos, están aquí flotando, de hecho, es probable que aquí estén flotando. No es algo como fuera de realidad. Si nosotros dejamos depositado aquí una caja Petri, aquí se van depositando microfibras. La ropa, que es una ropa sintética, como hace rato lo estábamos mencionando, va liberando esas fibras y están en el ambiente. Cualquier corriente de viento la eleva y la va a depositar si hay condiciones. De esta misma manera que se nota aquí en nuestra sala, así, de esa manera en el ambiente. Los vientos llevan a otro lugar, del sitio de origen a otro lugar, esos microplásticos y nanoplásticos. ¿Quieres saber qué está pasando en otras universidades del país? A continuación, te traemos las noticias universitarias nacionales más relevantes de las últimas horas. 8.52 de la mañana. Estamos totalmente en vivo en este espacio informativo. Gracias a las personas que nos sintonizan a través de la 11.80 de AM. También radio por internet, radiowaps.mixlr.com. Para aquellos que se acaban de unir a nuestra transmisión, bueno, hace un momento escuchábamos qué son los micro y nanoplásticos en voz del Dr. Pablo Hernández. Y bien, ahora es momento de pasar a noticias nacionales, qué está pasando en otras universidades de aquí de nuestro país. Les platicamos que la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, en Querétaro, lanzó la convocatoria para que los estudiantes participen en la maestría en tecnología aplicada. Esta maestría es un modelo enfocado en competencias laborales y cuenta con dos salidas terminales en procesos energéticos y procesos químicos. Se imparte los días viernes y sábado en modalidad presencial con una duración de seis cuatrimestres. En más información, impartirá la Universidad Autónoma de Coahuila seminarios sobre casos clínicos con enfoque cognitivo-conductual. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Psicología y su departamento de posgrado, junto con la maestría en psicología clínica, extiende una invitación a estudiantes, académicos y profesionales de la psicología, esto pues para participar en este tercer seminario de casos clínicos con enfoque cognitivo-conductual. Este se llevará a cabo los días 20 y 27 de septiembre de manera híbrida, a partir de las 10 horas, y este evento pues es gratuito, tiene como objetivo reunir a destacados expertos en el ámbito clínico, eso pues para compartir sus conocimientos, experiencias y avances en el manejo de casos clínicos, con énfasis en la terapia cognitivo-conductual. Y las actividades, repetimos, pues estarán iniciando el 20 de septiembre con la conferencia magistral titulada Tratamiento de la infidelidad desde una perspectiva de las terapias de tercera generación, que sería impartida por el maestro Gerardo Ibarra, él es director general de Liber Clínica en terapia cognitivo-conductual. Pues ahí está la invitación también a esta actividad. Y bien, relacionado fíjense con el tema también de salud mental, les platicamos en otros programas, en otros espacios, que septiembre es el mes para la prevención del suicidio, un mes pues donde a través de charlas, conferencias, talleres, también de diferentes espacios en medios de comunicación, pues se brinda información justamente para prevenir estas situaciones. Por ello también nosotros a través de este espacio les compartimos algunas cápsulas informativas o recomendaciones de salud mental. El día específico para esta fecha es el 10 de septiembre, es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y bueno, a continuación escucharemos a la psicóloga Rosel Vázquez de nuestra Casa de Estudios, quien nos va a compartir algunas técnicas, algunos tips de respiración, esto pues para controlar momentos de ansiedad. Hola a todos y todas, mi nombre es Elizabeth Rosel Vázquez, soy psicóloga, parte del equipo de la Dirección de Docencia e Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En esta ocasión voy a compartir con ustedes una estrategia muy importante que usamos en psicología para ayudar a las personas que padecen de ansiedad. Como todos sabemos, la ansiedad es una respuesta normal en nuestro organismo que se va a dar cuando nosotros nos sentimos presionados por algunas situaciones. Esto va a aumentar cuando nosotros dejamos de hacer ejercicio o dejamos de tener nuestras actividades artísticas, culturales, de todo tipo. Bueno, esta estrategia que yo les voy a enseñar ahora se llama respiración abdominal. Es un ejercicio que va a provocar que su organismo funcione de diferente forma y que les permita bajar los niveles de ansiedad. Lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar nuestras bocas, vamos a ingresar aire por la nariz, vamos a extender nuestro estómago lo más que se pueda y una vez que lo tengan completamente extendido van a contar cuatro segundos y después vamos a exhalar. Al mismo tiempo vamos a ir desinflando nuestro estómago y vamos a ir sacando el aire ahora por la boca soplando fuertemente. Lo voy a hacer yo y después ustedes pueden seguir el modelo. Cierro mi boca e inhalo por la nariz. Como ven, mi estómago ahora está completamente inflado. Pasan cuatro segundos y exhalo. Lo vuelvo a hacer. Respiro. Observan como mi estómago se expande. Pasan cuatro segundos. Y exhalo fuertemente por mi boca soplando. Esto va a provocar que nuestros pulmones se expandan entre más aire en ellos y por lo tanto suba más oxígeno a nuestro cerebro y cuando nuestro cerebro está oxigenado nos va a dar la indicación de que el cuerpo se tiene que calmar. Entonces es una estrategia que siempre les va a funcionar. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos cuando nosotros estamos teniendo un episodio de ansiedad más fuerte? La primera cosa es que ustedes se tienen que dar cuenta que en ese momento están respirando de manera muy rápida solamente con la parte de aquí arriba. Están respirando con sus bocas y lo están haciendo de manera muy corta. Si se dan cuenta, esta acción es contraria al ejercicio de respiración que acabo de enseñar. Entonces, cuando tengamos un ataque de ansiedad lo que vamos a hacer es que primero vamos a exhalar todo el aire que tenemos en nuestro estómago. Vamos a bajar nuestros hombros porque normalmente estos se tensan cuando tenemos una crisis de ansiedad. Y una vez que terminamos esas dos acciones empezamos a respirar como hace un momento. ¿Lo señalé? Vamos a hacerlo. Saco todo mi aire por la boca bajo mis hombros y comienzo la respiración. Lo hacemos nuevamente. Lo hacemos nuevamente. Respiramos. Sostenemos. Exhalamos. Estos ejercicios Estos ejercicios los vamos a llevar a cabo primero con 4 segundos después con 6 subimos a 8 después a 10 y descansamos. Como ven, es una estrategia muy sencilla que va a impactar a nivel de nuestro organismo nos va a ayudar a controlar la ansiedad cuando apenas se está iniciando o la siguiente estrategia cuando tenemos una crisis un poquito más fuerte. Espero que esta información haya sido de provecho para ustedes. Practíquenla. Hay que realizarla todos los días. Si pueden, varias veces al día. Especialmente cuando tengan la sensación de que los síntomas de ansiedad están apareciendo. Desde el estudio Desde el estudio Entérate lo que está pasando en la máxima casa de estudio de Sud-California A continuación las noticias del agua Muy bien, estamos de regreso en este espacio informativo después de escuchar algunas técnicas de respiración para controlar la ansiedad en voz de la psicóloga Russell Vázquez ella es de aquí de nuestra casa de estudios Les comentábamos ya en información de nuestra universidad les comentábamos al inicio de este programa que justo en este momento están por iniciar las ceremonias o continuar vaya la ceremonia de graduación el bloque 3 generación 2020-2024 que en esta ceremonia pues toca el turno para la licenciatura en agua licenciatura en geología licenciatura en biología marina licenciatura en ciencias ambientales y la ingeniería en producción animal también médico veterinario zootecnista que ya les comentamos bueno, la transmisión se está realizando por la página de nuestra casa de estudios Universidad Autónoma de Baja California Sur que justamente en este instante pues está dando inicio esta ceremonia para aquellas personas pues que no pudieron asistir de manera presencial por cuestión de aforo pueden seguir esta transmisión totalmente en vivo que además fíjense enviamos un saludito a nuestros compañeros del centro de radio y televisión que están a cargo de esta transmisión Juan Ángeles Quino Diana anda por allá cubriendo este evento bueno pues nosotros finalizamos con este espacio Katia Villalobos está en los controles técnicos apoyando también esta transmisión y les recordamos pues nos escuchamos nuevamente el día jueves el día jueves el día lunes el día lunes en punto de las ocho y media de la mañana por esta misma estación la 1180 de AM también radio por internet radiowaps.mixlr.com y les invitamos pues que este fin de semana y si es posible pues todos los días nos sintonicen también Radio Waps ya lo saben pues iniciamos transmisiones ocho de la mañana finalizamos ocho de la noche y bueno pues a nombre de todas las personas que hacen posible este espacio muchas gracias por su atención por su sintonía se despide Jesús Flores gracias por sintonizar desde el estudio un espacio para enterarte de las noticias universitarias más relevantes en el ámbito internacional nacional y de la máxima casa de estudios de California te invitamos que sigas disfrutando de la barra programática de Radio Waps a través del 1180 AM hasta la próxima de la próxima de la próxima Gracias por ver el video.